Avanzamos con los trabajos en uno de nuestros más importantes proyectos orientados al sano esparcimiento, la juventud y el deporte catamayense. En lo que comprende a los trabajos ejecutados hasta la actualidad en el Estadio de Césped Natural del Sector El Porvenir, nos encontramos construyendo el último tramo de cerramiento alrededor de todo el estadio. Luego de estos trabajos, espera continuar con la preparación del suelo para la siembra del césped. Bueno, debido a lo que es la pandemia, se ha trabajado con el personal al 50%, ¿no? Es por ello de que se ha retrasado un poco lo que son la construcción de este muro perimetral. Pero una vez ya lo que es construido estos muros, lo que se va a construir es el cerramiento con la malla hexagonal. A su vez también se va a construir lo que son los camerinos, los camerinos para los jugadores. Lo que se está colocando también son las columnas ya que están embebidas en los muros para luego posterior a ello empezar con el armado de las cadenas, de la losa y todo el proceso constructivo que se debe seguir para poder combinar también con la construcción de estos camerinos. Poco a poco vamos cristalizando este gran anhelo de nuestra administración y de muchos deportistas de Catamayo para quienes nuestro apoyo y trabajo también está orientado, cumpliendo con esto nuestros compromisos asumidos. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.